No, nos queda otra nada más que pasar. Vale, creo que allí hay... Vale, corre, corre. Es que lo vi a través del agua, tío. Corre, 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 corre. Uf, buena. Buena, Senua, buena, buena, buena. Es que se... Se vio a través de la catarata, a través del agua. Se vio el brillo del fuego. También era ir un poco a ciegas, pero... Cuidado, ¿eh? Cuidado, Senua. Vale, bien, tranquila. Bien, bien, tranquila. Tranquila, bien. Estupendo. Vale, otro... ¿Por qué no aprende? ¿Cuándo aprende? Otro sello. Ahora la oscuridad tiene a Dillian. Y no lo tomará y nunca lo daré. Réan, el único deseo del dragón es que posee a este dragón de cruzado. Y usa Sigurd para reclamar. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Réan would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces, and so Réan reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Réan go in search of Fafnir. Y continuará. Sabéis que nos deja siempre ahí un poco con la miel en los labios, ¿eh? El dragón de Fafnir es tan grande y morto, que es el dragón de Fafnir. Sabéis que sería imposible que kill him face-to-face, pero cada día Fafnir crawls across the heath para encontrar agua. Así Sigurd digs a pit en el dragón de la pared y está en wait de la pared. Cuando Fafnir slithers sobre el dragón, Sigurd sinks su sword en el dragón de la pared. Sigurd leaps de la pared y Fafnir sees su killa. Sigurd le warns a Sigurd que el tesoro va a llevar a su muerte, como ha llevado a la muerte de todos los que lo vivieron. Sigurd responde que la muerte viene a todos los hombres, y cada hombre quiere ser pobre hasta ese día. Y él toma el tesoro. Lo dejamos sin que coge el tesoro, ¿eh? Eso seguramente será una mala decisión. Seguramente. Cuando te dicen... ¡Eso te va a llevar a la ruina! Me da igual. Me llevo el tesoro, ya me preocuparé de ello, ¿eh? Después. Ella morirá. Tiene que hacerse lo que está pasando. Ella no lo puede. Ella morirá. Tiene que hacer. No lo puede. Ella no lo puede. No lo puede. Si no, no lo puede hacer. La luz. La luz. La luz. Ella morirá. No puede ser Vale, eso fue así Entonces Puede que haya que pasar No, 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 no Regresa atrás, uff, vale Es que ahí vamos completamente perdidos, tío Puede que sea desde más lejos Algún punto de vista Aquí hay como una especie de agujero Ah, vale, va a ser la zona que lleva a la otra parte ¿Verdad? Sí ¿Qué sitio es este? Uff, no veo nada, eh Veo muy poquito Vale, encendemos aquí ¿Qué se trae entre manos, eh? Ah, vale, ah ¿Esta parte? Esta parte parece que está cerrada Y la otra zona no podemos acceder porque Eh... El puente no podemos bajarlo Sería de la otra zona Vale, entonces ¿qué tendríamos? Vale, ahí hay fuego ahora Vamos, corre No, me coge Uff, buenísima ¿Qué estás haciendo? Dios, os juro que pensé que había acabado conmigo, tío Cuando llegamos y vi que, por supuesto, teníamos el puente que teníamos que tirar Pensé, ahora me pego en el puente y no voy a ser capaz de abrir No, no, pero lo tiro abajo, tío Dios, qué grande, qué grande, qué grande Vale, ahora seguramente aquí podremos encender algo más Que haga el otro contraste con la sombra ¿Verdad? Sí, mira, claro Y ahora ya vamos a poder... Bien, bien, bien Justamente lo que tenía en mente Vale, ahora encendemos esto Y ahora hace otra sombra ahí Que ya nos va a permitir, pues, conseguir el signo Bien, Senua, bien Estos son más entretenidos que los otros, eh Son más chulos Me está gustando más esta parte que la otra Bastante más Vale, ahí está el signo Los del inicio son un poco más repetitivos, no es de otra manera Estos van con el tema de las sombras, el fuego y tal Esta parte está muy chula Muy chula, muy entretenida Dillian No puede ayudar pero pensar de él Una flama guiante guiante en un mundo tan negro Cuanto más se ha quemado Cuanto más se ha convencido de que no había nada No hay nada más allá de su nivel Mira su modelo, por favor Cuanto menos nos separa de lo que nos preocupa Para roberta el corazón de Fafnir Sigurd lo hace Pero cuando se toucha el corazón de roberta para ver si se ha hecho Se dañe su dedo Sin pensar Se dañe su dedo Y se siente la sangre del dragón En ese momento Se dañe su dedo Es que quiero volver a escucharla Aunque Sigurd mató al dragón Reyyan quiere mantener el oro de Fafnir Todo para él Reyyan también quiere la fuerza y la sabiduría del dragón Vale, lo que acabamos de oír Vale, lo que acabamos de oír Vale, es justamente lo que acabamos de ver Vale Vale No veo nada Esta es la bajada Esta es la bajada Y aquí tendría que haber algo Pero no hay nada Nos pegamos con una pared Podemos girar Ah, un agujero Vale, vale, no lo había visto Esta parte Esta parte como que da Mucha presión, eh Dios, que mal rollo, tío Guau 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 Quengo 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 No, no, no veo, tío, no veo, no veo, no tengo ni idea donde voy No Vale Vamos, eh, concentrémonos Vamos, eh, no, vamos, eh, no Como mola, eh, tío ¡Fight! Cualquún perro rabioso, eh Dios, eres enorme A ver cómo te mueves No puedo con esto No No No, el lateral no es Entiendo Entiendo Vale No veo, no veo, no veo, no veo Atrás 9 metros No, no lo hacemos nada Lo que pasa que Dios, es la bestia No hagas eso, no Vale, hay que, sí, vale Podemos golpearla Echa como algún tipo de peste Vale Vale, hay que, ya sabemos Lo que tenemos que hacer Es que antes se transformó como en sombra Vale Cuidado, oscuridad La oigo Gira Bien Bien Vamos Ataque pesado Bien Pesado Bien No me fastidies, tío Arriba, 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 arriba Hace muchísimo daño No me fastidies, tío Vale No me fastidies No me fastidies Te oigo Te oigo Te oigo No me fastidies Pesado Me hizo daño, eh Me hizo daño, eh no te oigo te oigo te oigo lateral, por el no senua estás pesado gira atrás escucho no me fastidies si no me fastidies 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 Hey, hey, hey. Ella está ¿Qué? Ella... 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 She... Mother. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Ella's gaze searching for secrets inside of me. Secrets... Las voces, eh, por arriba, eh, hablando entre ellas, eh Tiene que matar a Ella No, no, no puede No, si, ya lo intentó dos veces y perdió Hablando entre ellas y tal, unas a favor, otras en contra Debe luchar, no, tiene que usar de otra forma, no es lo bastante fuerte Los norteamericanos dicen que el mundo va a llegar a un final Se llamaban esto Ragnarok, el destino de los dios Primero, habrá un terrible winter, tres años de tiempo Entonces, la gente se convierte en el mismo Los hermanos se enfrenten a la muerte Y la gente se olvidará de lo que se vayan a su kindred Los tiempos serán difíciles Los crímenes serán grandes Un mundo muy gris, eh, Ragnarok, eh La situación, hermanos luchando contra hermanos Un invierno de tres años Vale, estamos subiendo aquí, aunque realmente no sé qué estoy haciendo Siendo completamente sincero, no tengo ni idea Esto nos lleva a algún sitio para empezar Vale, parece que estamos en la parte superior Parece que no podamos coger ningún tipo de antorcha El trabajo de las actrices de doblaje es estupendo Estupendo, sin duda ¿Podremos...? Vale, entiendo Entiendo Vale Vale, una parte del... Una parte del... Una parte del puente está Mi pregunta es ¿Y el resto habrá que hacerlo desde otros...? Vale, hay que hacerlo desde diferentes puntos Vale, pues vamos a bajar Hay que ir recuperando partes del puente Desde diferentes puntos de vista Exacto No, 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 no te lo bajen Vaya manera de comer, eh, campeón Uf, bueno, bien Y yo bien también, sí Como diciendo, eh, tía No te vengas arriba, ¿sabes? Combos Combos y más combos ¡Ostras, Pedrín! No esperaba yo por ti ahora No, no, me mata, me mata, me mata, me mata Estoy intentándolo No, no Es que me estoy, me están acorralando En una zona mogollón de pequeñas Tío, que son cuatro Me tritura Ok Es que No Estáis de un pesado Ok, vamos, a acabar con este Vamos Gira Sufriendo, eh Su-friendo Vale Nadie dijo que fuera fácil Queridos amigos y amigas Vale De allí vinimos y aquí bajamos Había una zona Porque nosotros encontramos esta zona que subía Pero otra que continuaba O sea que tendremos que encontrar otro punto de vista para el puente Creo que son Si no conté mal, creo que son cuatro partes Tres, cuatro, ahora dudo No sé deciros exactamente Yo creo que son cuatro Creo que son cuatro Pero bueno Lo sabremos Más tarde o más temprano Puede ofrecerle su propia alma No creo que No sé, puede que a lo mejor No sé No sé si a lo mejor Querrá nuestro Querrá nuestra alma Puede que no Puede que no Vale, creo que podemos ir por dos zonas No, por aquí no ¿Podemos? Sí, no, no, sí No, no podemos pasar Vale, pues nada Continuamos por aquí Me están poniendo la cabeza con un bote Las voces, en serio Me están poniendo la cabeza con un bote Por supuesto Porque estoy hablando con vosotros Entonces ahí es, sabéis Esa doble parte Pero si estás jugándolo solo La batalla final Puede que estemos muy cerca ya Del desenlace No, no parece que quedes aquí Claro Ya va siendo hora de que Exacto, bien Otro más Ya va siendo hora de que Lo tomes como un regalo De que lo tomes como un don Y no como una maldición Senua Ya va siendo hora de que lo veas así ¿Verdad? Más como un don Como un regalo Vale No creo Desde aquí no tengo nada más de amor Pero desde aquí no vamos a poder Tendría que ser desde Otra zona No Desde allí Pero ¿Cómo podría llegar hasta allí? Vale Ahí también hay como unas escaleras Aquí Aquella zona me refiero, ¿sabéis? Tenemos que llegar a aquella zona como sea Pero no sé No sé cómo Cómo llegar Ah, vale Vale, vale, vale Estupendo, estupendo Por aquí Bien, bien, bien Sí, pero Bajada Vamos, Senua Que estamos ya tan cerquita ¿Por qué bajamos? Hombre, tendría que tener sentido Por alguna razón Puede que sea verlo desde abajo A lo mejor No ¿Qué está? ¿Qué zona es esta? Es como un puente roto ¿Qué zona es esta? No tengo ni la más remota idea No, no parece que... No sé No sé No No tengo ni idea por qué nos lleva ahí Ah, esperad ¿Es la zona por donde vinimos? No, es una zona parecida No es la misma Sí, es la misma Sí, vale, vale Ah, vale Sí, sí, sí Es la misma Es la misma Es la zona por donde vinimos antes Sí, claro Es la zona de antes Estas son las primeras escaleras que cogimos Lo que pasa es que perdí la ubicación Bueno, pues hay que encontrarlo Hay que encontrarlo Esa parte hay que encontrarla Sí, sí, claro Por aquí fue por donde vinimos Por donde vinimos Lo que pasa es que me perdí ese Me perdí un poco en la perspectiva ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale Aquí girábamos Y aquí... Creo que fuimos hacia la derecha Sí, ahí subimos ¿Qué vinimos hacia aquí? Tenemos que ir hacia altura Pero no sé... ¿Dónde? Vale, ¿y esta enorme puerta que hay aquí? Y Odin Habla con la cabeza de Mimir Que le da buen consejo La tierra de los gigantes Habla con el sonido de su armadura En el movimiento Los dientes se reunirán Los dwarves se liberarán Los gigantes de los frutos Seguirán de los oeste El serpente de Midgard Seguirán las vallas Los eagles se gritarán Y se derrotan Los corpos con sus oídos blanco El barco de los muertos Seguirán Tremendo Es tremendo Es tremendo Sin duda Está cerrado Vale, sí Mi gozo en un pozo Esta es una de las partes Puede que esto haga algo Si miramos hacia arriba Puede que haga algo esto Una puerta, tal vez Una puerta Estupendo Una puerta Vale, esa puerta Seguramente Nos permitirá Ir subiendo Para pillar Perspectiva Para los dos últimos Pedazos de puente Que nos quedan Bien, bien, bien Vamos, Senua Cada vez estamos más cerca Sorte Sorte Trolls 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 Men Tread The road To hell Y los cielos Se romperán Prácticamente El infierno En la tierra Sin duda Esto va a estar cerrado ¿Verdad? Sí Clarísimo Pues vamos a pasar por aquí Vamos a tratar de abrir El Supongo que será Quitar una madera Ya sabéis Uno de esos cierres Para abrir camino Para abrir atajo Y aquí subimos Vale, estupendo Bien Abre ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!